Música Dicen que allá en Culiacán hay galletón muy jugado Otros dicen que en Reynosa y algunos más que en Durango Yo creo que por todas partes Hay hombres muy afamados Música De Culiacán es salcido, de Reynosa y Chitocano Y don Benito Barraza nacido en mero Durango Al cual dedico el corrido Música Que aquí les estoy cantando Música Es un hombre de verdad Música Y siempre lo ha demostrado Música Y el que quiso hacerle un mal Siempre quedó mal parado Y a las cachas de su escuadra Música La judicia lo respeta Y también la federa Música No más que le hablen de frente Y él sabrá contestar Con su pistola en la mano Música Jamás se hace para atrás Música 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 Vuela palomita blanca Música Música Ve, llévale mis saludos A don Benito Barraza Dile que tenga cuidado Música Música Que traiga lista su escuadra Música 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 Música